¡A la de una! ¡A la de dos! Yo sé que no es fácil contener las emociones, ¿verdad? Pero vamos a empezar. Esperanza, Rodrigo. ¿Va a bailar también aquí? Bueno, vamos a bailar también aquí, Rodrigo. Estos niños van a bailar Noche de Paz. Y está cantada por un grupo que se llama Los Diablos Locos. Creo que a ellos también les llegó el espíritu navideño. Una, dos, tres. ¡A la de dos! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!